Daniela Romo publica sentido mensaje tras el fallecimiento de Tina Galindo y donde le dice gracias por tanto amor. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Fue la noche del pasado 29 de enero cuando murió a los 78 años de edad la productora de teatro y televisión Tina Galindo, quien además fue manager y amiga muy cercana de la cantante y actriz Daniela Romo. La familia de la fallecida Tina Galindo dio a conocer las causas del fallecimiento de la productora, asegurando, Tina nos dejó repentinamente debido a un paro respiratorio. En este momento de dolor queremos expresar nuestro agradecimiento por todas las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido, de parte de familiares y amigos cercanos. A unas semanas del sensible fallecimiento de la querida productora, la cantante Daniela Romo publicó en sus redes sociales un amoroso mensaje en su memoria, con el que también agradeció a todas las personas que le han expresado su cariño y solidaridad ante estos momentos tan dolorosos. En sus redes Daniela Romo publicó una imagen de ella y Tina estando jóvenes, en el cual dices simplemente gracias. Ahí publicó el siguiente mensaje. Estoy más poblada de silencio que de palabras, pero tantas de las suyas, tantas, me abrazan llenando de cariño y respeto a Tina. Gracias por poblarme con esos abrazos. Abrazar la tristeza ilumina. Gracias por tanto amor. Siempre luz. Por otra parte Daniela Romo convocó a una misa para pedir por el eterno descanso de su querida Tina, la cual se llevó a cabo en la iglesia de San José en Las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec. Varios famosos como Victoria Rufo, Miguel Bosé y Norma Lazzareno acompañaron a la cantante y actriz de telenovelas, quien durante la ceremonia religiosa cargó entre sus brazos la urna con las cenizas de Tina. Ahí Daniela, ante varios medios de comunicación, dijo lo siguiente. Doy gracias porque todos me han regalado palabras de amor, de consuelo y de cariño a Tina. Eso lo agradezco. Compartimos vida, compartimos trabajo, compartimos creación, compartimos muchas cosas. Menciono Daniela al finalizar la misa. Gracias por ver el video.